El Instituto Veracruzano de la Cultura celebra los 150 años del ferrocarril mexicano con dos destacadas exposiciones, De México a Veracruz, Una cierta mirada, en la Fototeca de Veracruz, y El ferrocarril en el arte gráfico del siglo XIX, en el Museo de Arte del Estado de Veracruz. Visita ambas colecciones de martes a domingo, de 10 a 18 horas. La entrada es gratuita. Este 2023, México celebra el 150 aniversario de la primera vía férrea del país, inaugurada el 1 de enero de 1873. Este primer camino de hierro unió a la capital de la república con la ciudad de Veracruz e inició la operación del complejo sistema ferroviario mexicano, gran avance tecnológico e industrial que marcó un precedente en el crecimiento económico y comercial de la nación. Para conmemorar este importante hecho histórico, el Instituto Veracruzano de la Cultura presenta en sus recintos de Veracruz y Orizaba dos exposiciones que, mediante imágenes fotográficas, pictóricas, gráficas y dibujos, registran estas sobresalientes obras de ingeniería, así como la majestuosidad del paisaje por el que atravesaba la locomotora de vapor. Informo para Radio Bemba Veracruz, Adrid Mora.